... ...hoy en Vayamos por Barrios nos acercamos a Bobadilla... ...una zona que se encuentra en la periferia de la ciudad de Granada... ...un barrio muy apacito. Es el pilar fuerte del barrio, la fábrica de azúcar. El barrio se creó a raíz de las necesidades que tenía la fábrica de mano de obra... ...ha seguido viviendo hasta que en su momento la cerraron. Me da mucha cosa porque a donde usted ve aquellas ventanas destruidas y destrozadas totalmente... ...allí he pasado más de la mitad de mi vida trabajando allí en los filtros. Es un barrio que ha seguido siendo de las personas que trabajaban en la azucarera y los descendientes. Aquí la fiesta más grande ha sido siempre la de San Isidro, ¿no, Rosario? Sí, me encanta. La última vez que he bailado ha sido en esta fiesta. Que me lo quería, no podía, pero he bailado. Y el mesón Pepequiles, que también es muy conocido. Es un sitio en el que puedes encontrar esos platos de cocina casera, marisco... Efectivamente, o carne a la brasa, o pescado, o los platos caseros. Bobadilla se encuentra en el distrito municipal de La Chana, en la zona noroccidental de la capital... ...y limitando con los barrios de las Angustias, Chana, Encina y Rosaleda... ...así como con los términos municipales de Atarfe y Santa Fe. A este barrio se puede acceder por la antigua carretera de Málaga... ...construida por el Ministerio de Agricultura, que fue destinada a los empleados de tabaco. No en vano, buena parte de la población de este barrio son antiguos empleados... ...y sus herederos han dejado entre sus calles el sabor aún de nombres... ...como la Plaza del Tabaco o el Parque del Tabaco. Próximo a él está la Azucarera San Isidro, instalaciones actualmente abandonadas... ...aunque su chimenea le da sombra al mismo y el ingenio permanece como señal... ...del entorno urbano de Bobadilla. Es una zona de tipología de vivienda rural, con pequeñas calles y plazas... ...donde se convive de manera cercana y muy familiar. Con unos 330 vecinos en el padrón municipal, es el barrio con menor población de Granada. En poco tiempo se puede visitar dejando en el viajero... ...el sabor de un barrio bien cuidado, tranquilo y de convivencia próxima entre sus habitantes. Hoy nos acercamos a Bobadilla, uno de los tres núcleos de la capital granadina... ...situado fuera del límite urbano de la ciudad. En la Plaza del Tabaco que nos encontramos, en la barriada de Bobadilla... ...aquí tenemos al presidente de la Asociación San Isidro Bobadilla, Víctor García... ...muy buenas Víctor, que me decías que llevabas relativamente poco tiempo... ...presidiendo la asociación vecinal, ¿no? Sí, bueno, como presidente, bueno, tres años aproximadamente... ...porque, bueno, hubo unos cambios, el anterior presidente tuvo problemas de salud... ...y decidió que era necesario que hubiese un relevo, entonces, pues bueno... ...tú llevas mucho tiempo viviendo en este barrio... ...y llevabas también vinculado a la asociación vecinal tiempo... ...sí, bueno, viviendo unos 20 años... ...y desde el principio, pues bueno, éramos socios... ...lo que pasa que no de forma demasiado activa... ...siempre estábamos un poco, pues bueno, siempre estaban los demás... ...que hacían las cosas y, bueno, colaborábamos en las fiestas y... ...pero poco más, hasta que ya me pidieron que me implicara... ...para renovar un poco la asociación. La asociación me comentabas que las actividades que desarrolláis... ...las hacéis por la tarde, ¿qué actividades son las que tenéis... ...para, de cara a los vecinos? Bueno, son las que más o menos demandan, pues ahí los martes y los jueves... ...tenemos por la tarde que hay yoga y pilates, creo que también hacen... ...y los viernes que los niños tienen clases de pintura... ...algunas veces hacen pintura alrededor, aquí en la plaza, en la fábrica... ...aquí vivir aquí es como si estuvieses viviendo en un barrio, ¿no?... ...una zona residencial totalmente... ...se vive muy a gusto y la verdad que no hay... ...los fines de semana sobre todo, te levantas y no escuchas un ruido... ...parece que estás en medio del campo, sin problemas... ...el único problema, pues que durante la semana sí hay mucho tráfico... ...y luego las viviendas, ¿son todas unifamiliares, son de una a dos plantas, como mucho? Sí, bueno, yo creo que todas tienen dos plantas, ¿no?... ...son la construcción que hay aquí en todas, exceptuando unas que hicieron nueve hace unos años... ...y que son un poco más altas, pero por lo demás todas son de dos plantas, no hay más... ...la media de edad de los vecinos es alta, ¿no?... ...bastante alta, sí... ...porque es un barrio que ha seguido siendo de las personas que trabajaban en la azucarera... ...y los descendientes, entonces pues el nivel de la edad ha ido incrementándose mucho... ...hay algunas familias, yo tengo dos hijos que son ya de mediana edad... ...jovencitos todavía, pero los que son pequeños hay relativamente pocos... ...y el acceso al centro de la ciudad, a los colegios y tal, ¿cómo lo tenéis? Ahora pensando de los niños... Bueno, para los colegios bien, porque la Junta de Andalucía dispone de un... ...bueno, dispone, ha puesto un servicio de traslado al colegio... ...entonces los llevan y los traen... Víctor, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los vecinos de la asociación vecinal? Pues básicamente son por movilidad, porque tenemos muchos problemas con la línea de autobús, la N1... ...hubo unos cambios que se empezaron a producir a principios del año pasado... ...cuando hizo el Ayuntamiento el nuevo plan de movilidad... ...y nos perjudicaba bastante, hemos estado luchando... ...pero seguimos todavía con algunas deficiencias que queremos seguir mejorando... ...porque los vecinos siguen teniendo quejas sobre todo en temas de frecuencia... ...y la frecuencia entre semanas y fines de semana básicamente... ...luego también tenemos por el tema de telefonía e internet... ...que no nos llega apenas cobertura... ...nos llega menos de un mega por la línea habitual... ¿No hay repetidores en esta zona, no? No, no hay ninguno, estuvieron instalando fibra óptica... ...y lo dejaron a la altura del hotel de Camino de Granada, a 200 metros... ¿Ahí paró? Ahí paró, no sabemos el motivo... ...entonces hemos intentado a través del Ayuntamiento... ...que nos gestionara una reunión con responsables de Movistar... ...pero hasta hoy no hemos conseguido nada... ...y queremos pues bueno que nos den un servicio como... ...como el que tienen 200 metros más arriba... ...porque aquí pues bueno hay gente joven relativamente... ...y ya muchos estudiantes universitarios que necesitan también cobertura... ...y internet, sí, y no hay forma. Y luego me comentabas que otro de los focos de atención que tiene la asociación... ...es el tema de las fábricas, ¿no? Gracias a esas fábricas recordamos que se inicia, surge este barrio... ...y que me decías que está abandonado. Sí, bueno que se cerró hace 40 años... ...y bueno ha habido varios proyectos de hacer cosas ahí... ...hubo uno que era construcciones de viviendas... ...también de centros de ocio... ...pero todo se ha ido demorando y se ha ido olvidando... ...y ahora mismo pues bueno hace cuatro años, tres años y algo... ...la Junta de Andalucía la declaró bien de interés cultural por patrimonio industrial... ...entonces nosotros en su momento se le planteó al ayuntamiento... ...se le mandó un escrito al ayuntamiento... ...para que a través del proyecto de Granada 2031... ...pues que lo intentaran reconvertir en cierto... ...en centro cultural, museos, salas de exposiciones... ...de teatro, música, interpretación de la vega... ...un poco para que tuviese vida y le diera vida al barrio. Estamos hablando de una fábrica que es muy grande. El solar digamos, porque el terreno son 80.000 metros cuadrados... ...que tiene muchísimo y daría posibilidades para hacer muchas cosas... ...y ser un centro de referencia en Granada... ...porque no hay un espacio tan grande en Granada como... ...que pudiese tener albergar temas culturales. Es el pilar fuerte del barrio, ¿no? La fábrica. Sí, la enseña digamos, porque el barrio se creó a raíz de las necesidades... ...que tenía la fábrica de mano de obra y de que los trabajadores estuvieran cerca... ...y luego ha seguido viviendo hasta que en su momento la cerraron... ...en el 84 aproximadamente y ya pues bueno, el barrio empezó... ...no a dar un declive porque se ha mantenido un poco la gente que vivía aquí... ...pero no la actividad que tenía en sí, porque venía gente a traer la remolacha... ...venía y había muchos trabajadores que no solo vivían aquí... ...ya vivían también fuera del barrio... ...y de hecho bueno, nosotros lo hemos utilizado como logotipo de la asociación. Ah, qué bonito. Sí, lo tenemos. ¿Puede ser de otra manera? Sí, era la enseña que tenía el barrio y por lo que se conocía más... ...y decidimos utilizarla. Víctor, háblame de esa reivindicación vecinal, del sexo, terramiento que queréis... ...sí, bueno, es una reivindicación de la ciudad... ...pero que a nosotros nos afecta bastante... ...porque hay un tramo muy importante de ese terramiento... ...que pertenecería, digamos, a la abogadilla... ...y así conseguiríamos conectar la ciudad... ...con los futuros, un paseo verde, una zona verde... ...que uniera la ciudad con la vega. Muy buenas Rosario, ¿qué tal? Nos han dicho que es usted una de las más veteranas de aquí del barrio, ¿no? Mire, vine con 12 años. ¿Con 12 años se vino usted aquí? Sí, me vino con 12 años. ¿Y lleva ya, pues...? La primera que me vine a vivir aquí, esto estaba terminando ya la obra... ...sí. No teníamos los cristales, no teníamos el agua, nada. No teníamos la luz, no había nada de eso... ...y la luz no la pusieron un día de la vida en el Carmen. ¿Y se acuerda usted de ese día, no? A mí me acuerda que no teníamos luz, teníamos un como que... ...como que cambió todo, ¿no? Sí. En el momento en el que... ...el agua teníamos que ir a la valla, a la sella... ...aquí a un pozo también cabía, allá en la parte de abajo. ¿Usted lleva toda la vida viviendo aquí, en esta casa? Yo estuve viviendo una temporada, bueno, una temporada no en el Boquerón... ...en una casa de señores, en el Bajo... ...haciendo las bases de posteros. A mí me quería mucho, a mis niñas las trataban muy bien... ...tenía muy buenos reyes... ...y estuve allí ya usted, pues, una piedra de años... ...cuando dijeron de vender las casas, pues ya me vine. Y Rosario, me comentaba antes su yerno... ...que aquí hay, el barrio está delimitado por dos zonas... ...la zona del tabaco, que es esta... ...y cruzada la calle, la zona de la remolacha, ¿no? ...de los trabajadores de la azucarera. Sí, eso era otro barrio. ¿Y aquí se han criado todos sus hijos? Ya aquí se han criado dos mil niños... ...hemos restado a gusto, pero también había muchas cosas de... ...que no había más, como le digo. Medios, medio, medio, medio. Aquí la fiesta más grande ha sido siempre la de San Isidro, ¿no, Rosario? ¿Cómo eran? Cuéntenos un poco, ¿qué desafían? Ya sacábamos el santo, los sacábamos por el barrio aquel... ...los sacaban por aquí, íbamos cantando... ...poníamos las cosas en los barjones... ...que me encantan, la última vez que he bailado... ...ha sido en esta fiesta. Que me lo jodía, no podía, pero me bailaba. Pues a la siguiente hay que retomar la tradición, ¿eh? Me pasa a mí que no. Que sí, hombre, que hay que arrancarse. No puedo estar ni de pie. Que sí, hombre, Rosario, que se tiene usted el ánimo un poquito más. A poquito, a poco, pero que yo sí me gustaría que siguieran aquí las fiestas... ...y tuviera animación. Aunque sea, nomás que va a estar sentada y vela, con eso me confone. Pues Rosario ha sido un placer conocerla, tiene usted un nombre precioso. Me llamo María del Rosario. María del Rosario, pues todavía más bonito, ¿vale? Bueno, Manolo, vamos camino a la azucarera y me he encontrado con usted... ...y me contaba que usted había sido trabajador de las fábricas de tabaco. Había que ser tabaco, entre el año 1973 hasta el 2002 que se cerró. Ajá, porque claro, aquí este barrio estaba marcado por la azucarera y por el gano del tabaco. Exactamente. De hecho, me contaba que ahora mismo donde estamos son viviendas de los antiguos trabajadores, ¿no? Exactamente, que la hizo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus días, en el año 40, cerca de 50... ...hicieron 50 casas para los trabajadores. Sí. Entonces, ¿vosotros vivíais aquí? Claro, y los de la azucarera vivíais aquí. ¿En la calle, justo de ahí? Claro, en aquella calle. Que pasaba por ahí el tranvía, efectivamente, que es un santafé. Ah, ¿y había más trabajadores de la azucarera que del tabaco? ¿O era ahí, más o menos, estaba equilibrado? Es que cuando... Aquí, ustedes saben, aquí son 50 casas, aquí son menos casas, ¿no? Lo que pasa es que de la azucarera había gente de otros pueblos, igual que del tabaco, había de otros pueblos. Sí, de otros, de esos. Pero ya saben, es un barrio muy tranquilo, muy bonito, muy enamorado, es que está con ustedes. ¿Y ha cambiado mucho el barrio? Ha cambiado, pues antes no estaba esto ni asfaltado, ni tenía agua, ni tenía nada. Aquí había un pozo, ahí atrás, de que, pues, se sacaba agua, había un señor que le daba su hora de... En la casa, pues, sí, la hora es que pueda. ¿Y en la fábrica de trabajo que hacía usted, de tabaco, que hacía exactamente? Yo estaba, pues, hemos visto ellos de carretillero. Una máquina de cunturio de esos, pues, por cargar camiones, descargarlos, alimentando la planta. O Manolo, ¿por qué no me lleva con Víctor, que me va a acompañar a la fábrica de... Sí, vamos, a la azucarera. De la azucarera, ¿vale? Vamos a conocerla. Don Miguel, que nos vamos a la azucarera, pero antes me va a contar usted, porque me han dicho que usted es el propietario de estas dos casas, de estas dos viviendas que hay ahí, la 199 y la 201, ¿no? Sí. Esa casa de la tienda la compró mis padres, costó en aquellos tiempos 55.000 pesos. Sí. Y esta, que la compremos mucho ya después, ya estaba yo casado y eso, y tenía hijos, costó 6 millones y medio de pesetas. 6 millones de pesetas. Me decía, de hecho, que antes eran las casas, ahora mismo son las 199 y la 201, y que antes eran la una... No, la dos y la tres. La dos y la tres. O sea, que cómo ha ido cambiando. Y en la casa tres, es donde usted... Tenía la tienda. Tenía la tienda, esa tienda, que me decía antes Rosario, que era la única tienda que había aquí. Sí, yo cuando puse había aquí dos más. Había una ahí en las casas del tabaco, y luego pusieron otra aquí, antes de tirar esa casa, y ya pues me quedé yo solo. ¿Y qué vendía usted ahí, Miguel? ¿Qué es lo que tenía? Tenía comestibles de todo, vendía comestibles, vendía bebidas, de todo. ¿Y de dónde traía el género? Pues lo compraba en Granada, y la fruta iba a Santa Fe y Burrilla. Tenía una furgoneta en aquellos tiempos, y una motocarro, y daba portes. Entonces en la tienda se quedaba mi madre y mi hermana. Y yo cuando tenía un porte iba a darlo. Y por las mañanas, si trabajaba en la fábrica, entraba por ejemplo a las seis de la mañana y salía a las dos, pues almorzaba y me iba a Santa Fe y me traía las frutas. Y luego por la tarde me iba a Granada y me traía los comestibles. Y antes de eso, lo primero de poner la tienda, pues no tenía ni furgoneta ni nada, iba con una bicicleta. ¿Desde qué edad yo estoy trabajando, Miguel? Yo estaba en el colegio, que estaba allí en la punta, en el colegio Oyequé. Y me sacaban del colegio, pues para poner papa, para poner ajo, para trabajar. Yo estaba muy poco tiempo en el colegio. Yo tenía 15 años y tenía que trabajar porque no había más sueño, pero mi hijo. Y con la tienda y con todo adelante, pues gracias a Dios hemos salido bien, pero trabajando mucho. Ustedes los que llevan aquí toda la vida, en el barrio, ¿no? En la barriada de Bogadilla. Yo de siempre, aquí de Bogadilla. ¿Qué echas de mí, no? De aquella época. Todo ha cambiado mucho. Hoy en día los vecinos que había en aquellos tiempos, hoy no existen. Hoy la cosa es distinta. Esto ha cambiado también mucho, porque ya hay... Aquí es que no queda ninguno de los que trabajaban en las fábricas. Aquí trabajaba Miguel y Cortonero, trabajaba... Todas estas filas estaban trabajando ahí en las fábricas. Me contaba Rosario que aquí era donde venían a recoger el agua, ¿no Miguel? Sí, aquí en la sequía, que eso no estaba embovedado, donde están esos coches. Por la mañana trepaban otra gente en el barrio, porque aquí no teníamos agua ninguna. Se llevaban el agua para lavar. Y aquí cuando hicieron las casas del tabaco ya, pusieron un pozo ahí... ...y le puso su tía de agua a las casas del tabaco. Pero estas seguían sin agua. Vamos, si le parece que hablar un poquito de esas fábricas. ¿Qué labor es la que desarrollaba usted ahí? Yo estaba en los filtros. Yo estaba trabajando, yo entré de Chavea en los filtros. Y cuando terminé ya, eran cargados en los filtros. Esta fábrica parece que tiene una pequeña capilla, ¿no? ¿O no es una capilla eso que se ve ahí? Sí, ahí se llevaron la campana San Isidro. San Isidro, que es la fiesta más importante que tenéis aquí. Claro, el patrón de aquí. ¿Cómo recuerda usted la fiesta ese día de San Isidro? Pues el día ese de San Isidro repartían los bocadillos y cosas de esas. Yo me acuerdo que mi padre le daban el bocadillo y me lo traía a mí. Y yo estaba trabajando allí también. Y nos daban bocadillos y nos decían una misa todos los años. ¿Y por qué cierra la fábrica? Manuel, ¿qué excusa es la que dan? Bueno, la excusa es la competencia que venía el azúcar del extraero. Salía más barata que hacerla. Allí he pasado yo más de la mitad de mi vida trabajando allí en los filtros. Allí estaban los filtros, allí estaban las prensas. Y los lavaeros. Y estaba el montacargas que había que se llevaba de las tajeas. Allí la remolacha al molino. Y de los molinos pasaba a las tachas. Y de las tachas volvía a pasar donde le metían la K. Había unas telas en aquellos tiempos muy grandísimas que era lo que filtraba la K y el humo. Yo con los filtros, con los filtros de abajo se filtraba solamente el jarabe. El jarabe estaba buenísimo. Y abajo ya las tachas, en lo hondo, pues hacía el azúcar. ¿Y con el jarabe ese que se hacía? Ese jarabe que salía ya filtrao y ya preparado iba a las tachas. Y de las tachas, pues pasaban las turbinas. Y las turbinas hacia azúcar. El mesón Pepequiles, que también es muy conocido. Sí. ¿Y ahí es donde nos vas a llevar ahora para...? Sí, vamos a ver ahora, David, a ver lo que nos ha preparado. David Quiles, ¿qué nos has puesto ahora mismo? Bueno, pues una tapilla de albóndigas caseras, ¿vale? ¿Una tapa? De patatillas a lo pobre. Este es el plato del día. Cada día tenemos un plato del día. Hoy los martes estamos cocidos. De sofado, lentejas, de todo. Y luego, aparte, pues tenemos pescadillos. Una vila roja de garrucha, una cigalilla de motrina. Y es lo que tú decías, ¿no? Se caracteriza Pepequiles por ser un sitio en el que puedes encontrar esos platos de cocina casera, marisco... Efectivamente, o carne a la brasa, o pescado, o los platos caseros. Toda la vida aquí en el barrio de La Bogadilla, ¿no? Toda la vida, toda la vida. ¿Qué recuerdas tú de antes y...? Yo, pues... Yo he visto... Todo esto eran azas. Yo la fábrica... Me he roto mil cristales de ellas cuando... Cuando nos metíamos ahí de Chavez a jugar. Y el barrio, pues, entero... La escuela no era así. En la fuente lo hemos bañado mil veces. Este establecimiento lleva... ¿A cuántos años lleva? 33 años. 33 años. ¿Y tú y vosotros vivíais aquí o cuéntanos un poquito de la historia? Sí, yo viví aquí. Sí, claro. Y esto era una baquería. Esto era una baquería y esta parte era un secadero de tabaco. Mi padre dio un cambio radical, quitó la baquería y montó esto. ¿El tabaco de tu padre era uno de los que abastecía la fábrica de tabaco de esta zona? Efectivamente, efectivamente. Y en la fábrica yo he ido con mi padre a llevar remolacha. Ah, también. Parte del azúcar, efectivamente. Yo eso lo vivía. ¿Y qué te quedas de esa época con esos olores? Pues eso olía cuando estaba. Las torres encendían y eso olía de otra manera. Era otra cosa. Bueno, te digo una cosa. Ahora huele yo creo que mucho menos, ¿no? Ahora huele mejor. ¿Cómo es la gente de aquí? La gente de aquí es... Una gente muy cercana. Es gente de barrio, se conoce de toda la vida. Ya viene gente luego que siempre viene acogida, ¿no? ¿Y luego vosotros participáis en las fiestas? Por ejemplo, en la de San Isidro, ¿participáis? Sí, siempre colaboramos con el barrio, sí. Estamos presentes. Bueno, pues habrá que brindar por el barrio, ¿no? Pues sí, por supuesto que sí. Venga, sacate una cervecita que te veo ahí cojo. David, un brindis por tus padres primero, ¿eh? Que no se nos puede pasar a Pepe y esa Mercedes preciosa, guapísima y estupenda. Y otro por el barrio. Y otro por el barrio. Por Bobadilla. Salud. 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 Gracias.